hola bienvenidos a un nuevo vídeo y ya sabes dios quiere lo mejor para ti asparaginasa indicaciones está indicado en combinación con otros medicamentos para el tratamiento de lo que es la leucemia aguda linfocítica tanto en niño y adulto también para el linfoma no hotkin linfoblástico para el linfoma mielocítico agudo y lo que va a ser el melanosarcoma